Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron la propuesta del gobierno de la provincia para las paritarias 2019. Esto lo están informando a esta hora, todavía no hay comunicación oficial por parte de los gremios, pero realizaron plenarios esta mañana y se sabe que la mayoría de ellos va a firmar el acuerdo paritario para los aumentos salariales de este año. La oferta consiste en un ajuste trimestral de los salarios de maestros y profesores. De acuerdo con los índices de inflación que informe el INDEC, serán mejoras que se van a aplicar en marzo, junio, septiembre, diciembre de este año, pero además se consolidó una mejora de haberes del 15,6% a pagar en dos tramos, en abril y en agosto, en concepto de recomposición por la pérdida salarial del año pasado, del 2018. Feb, Suteba y Sadov avalaron el acuerdo esta mañana. Ayer se habían sumado, había adelantado la intención de aceptar el acuerdo UDA y UPCN y hasta ahora el único gremio que rechazó la oferta fue UDOGVA. Se garantizan el dictado de clases entonces en la provincia de Buenos Aires para lo que resta del año. ¡Gracias!